¿Quieres aprender algunos atajos de teclado y acciones en la línea de tiempo para editar de forma más rápida, más fluida, que recomiendo muchísimo porque me va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de editar? Pues no te vayas aquí porque te los voy a explicar todos ahora mismo. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ahorrar tiempo con algunos atajos de teclado o acciones de edición que puedes hacer en la línea de tiempo. Va a ser un tutorial súper rápido pero va a ser súper útil. Lo primero de todo vamos a abrir Final Cut Pro, como siempre vamos a hacer una capturita de pantalla para que puedas ver exactamente qué es lo que estoy explicando en todo momento. Y bueno, aquí puedes ver que tengo una línea de tiempo de un vídeo y te voy a enseñar perfectamente cómo hacer este tipo de cosas. Imagínate que este título no lo tengo, imagínate que no está aquí. Y lo que quiero es coger con la misma configuración de este clip, es decir, ya con la tipografía seleccionada, con la letra, con la posición incluso. Imagínate que lo quiero llevar a otro punto, ¿vale? Pues es muy, muy sencillo, ¿vale? En vez de copiar y pegar hay una forma de hacerlo todavía mucho más rápido y cómodamente, por supuesto. Básicamente seleccionas el clip, pulsas la tecla Opción o Alt, como quieras llamarle, y clicas el clip y lo desplazas hasta donde te dé la gana. Ya tienes el clip copiado. Y te has ahorrado hacer Comando C, Comando V y dirás, ¡ostras! Pues vaya tontería. Te aseguro que sirve mucho. Ya lo irás descubriendo más adelante. Vale, voy a hacer Comando Z, Comando Z para dejarlo donde estaba y te voy a explicar la siguiente acción o atajo de teclado que puedes hacer en la línea de tiempo. Imagínate que quieres copiar estos colores, los que tienen esta capa de ajuste, y aplicárselos a este clip que tenemos a la derecha, ¿vale? En este caso sería tan fácil como ampliar la capa de ajuste, pero imagínate que no es justo al clip que tenemos al lado, sino un clip de aquí, de a tomar por saco, ¿vale? De hecho vamos a hacerlo así. Imagínate que queremos estos colores, ¿vale? Hacemos Comando C, ¿vale? Y que queremos copiar... Vamos a poner que además de colores hemos hecho un reencuadre. De hecho vamos a hacer aquí una ampliación y un reencuadre, ¿vale? Vamos a hacer así. Y así. Realmente no queremos esto ni mucho menos. Pero imagínate que queremos copiar el color y el reencuadre, ¿vale? Pues venimos aquí a la capa de ajuste, hacemos Comando C, ¿vale? Nos venimos al clip al que se lo queremos copiar y hacemos Alt, Shift, Comando, V. Y entonces fíjate, te marca todas estas cosas que puedes copiar. Pero imagínate que dices, no, del color solo quiero copiar todo menos las curvas de matiz saturación. Y aquí solo quiero aumentar la escala, no quiero pegar la posición. Pues muy bien, haríamos así. Se lo pegaríamos y tendríamos el color de... Los dos ajustes de color que tenemos sin las curvas de matiz saturación, como hemos visto. Y sin esa posición, ¿vale? Que teníamos aplicada en la otra capa de ajuste. Voy a hacer Comando Z, Comando Z. Incluso me voy a venir aquí al clip este y voy a hacer Comando Z, Comando Z, Comando Z, ¿vale? Para volver atrás y no tener todos esos ajustes modificados. No quiero que se me vaya al garete este clip. Voy a explicarte una acción más, un atajo teclado muy fácil que puedes utilizar y que te va a hacer ahorrar mucho tiempo. Lo siguiente que te voy a explicar tiene que ver con los fotogramas clave. Y es una herramienta facilísima de crear fotogramas clave sin necesidad de irte al inspector. Lo primero de todo es explicarte cómo se hace en audio. Vemos aquí el audio, ¿verdad? Pues tenemos una opción que es, mantenemos la tecla Option, ¿vale? O Alt. Y aquí clicamos. Y aquí clicamos. Volvemos a clicar un poquito a la derecha, volvemos a clicar un poquito a la izquierda. Y aquí tenemos cuatro fotogramas clave. No han hecho nada, ¿verdad? Correcto. Pero es que ahora podemos venir aquí y podemos bajar el audio, por ejemplo. Es decir, puedes crear fotogramas clave sin necesidad de irte a la canción y crearlos aquí en el volumen, ¿vale? Voy a hacer Comando Z cuatro veces para eliminar esos fotogramas clave. Y ahora te voy a explicar otra herramienta que puedes combinar con esto que te acabo de explicar, precisamente para modificar la animación de cualquier efecto que pueda crear fotogramas clave. Realmente no te deja de todos los efectos, sino de algunas características de algunos efectos, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos aquí, ¿vale? A la capa de ajuste. Por cierto, si no sabes lo que son las capas de ajuste y quieres que te regale una gratis, te explico aquí en este vídeo lo que son. Y además te doy un enlace para descargarte una capa de ajuste totalmente gratuita. O sea que échale un vistazo al vídeo. Básicamente sirve para poner muchos efectos o muchas modificaciones de los clips, muchos atributos, cambiarlos, ¿vale? Es decir, hacer muchos ajustes en diferentes clips a la vez, ¿vale? Poniendo esta capa de ajuste encima de todos ellos. Pero bueno, como te he dicho, en el vídeo te lo explico mucho mejor. Vamos a hacer Control V y todo esto que aparece aquí son como los gráficos de la animación, las claves de animación, como quieras llamarlo, de todos los efectos que son animables. Es decir, que puedes ponerle fotogramas clave y modificar sus valores. Entonces, como vemos aquí, vamos a hacer un poquito más ancho para que podamos leerlo. Como vemos, aquí tenemos las ruedas de color, ¿vale? Tenemos también las curvas de color, tenemos las curvas de matiz de saturación, luego tenemos la transformación, tenemos aquí lo de acortar, que es la parte de aquí, ¿vale? Tenemos la distorsión y tenemos la composición. Entonces, imagínate que quieres animar la composición. Pues vamos a utilizar lo que hemos aprendido antes, ¿vale? A esta sección. Entonces venimos aquí, ¿vale? Vamos a dar doble clic para abrir la opacidad. Solamente vamos a hacerlo la opacidad. Pero bueno, que sepas que puedes hacer todo esto en cualquiera de todos estos efectos. El problema es que no todos los puedes modificar desde aquí. Por ejemplo, en las curvas de color, que hago doble clic, no se abre. ¿Por qué? Porque no las puedes modificar, porque tendrías que irte a las curvas. Sí que lo que puedes hacer es crear fotogramas, pero no puedes modificar las curvas. Sin embargo, la composición y en algunos otros efectos, es decir, en los que van del 0 al 100, sobre todo esos, esos sí que los puedes, además de crear esos fotogramas clave, los puedes modificar. Entonces pongamos que queremos modificar la opacidad, ¿vale? Venimos aquí y le decimos de aquí a aquí, me baja la opacidad. Entonces, ¿qué pasaría? A 0, ¿vale? Hemos creado una animación rapidísimo, ¿vale? Esto se llama Editor de Animación en Final Cut Pro X, ¿vale? Y ya te he dicho, se abre con Control V y se cierra con Control V. Vamos a hacer Comando Z, Comando Z, Comando Z, Comando Z, Comando Z, Comando Z. Y ya lo tenemos. Repito, en el resto de efectos, ¿vale? Aquí sí que podríamos crear dos fotogramas clave, pero no podríamos modificarlo. Fíjate que esto es curvas de color 1. Si nos venimos aquí, curvas de color 1, fíjate que aquí se han creado esos fotogramas clave. Fíjate que se está desplazando el header por esos fotogramas clave que podemos ver en el editor de animación. Pues bien, esto es muy útil si dices, quiero crearlos aquí y ya los modifico luego, ¿vale? Imagínate que quieres crear fotogramas clave en varios efectos a la vez, ¿vale? Para luego modificarlos ya desde el propio inspector, ¿vale? Pues podrías crearlos aquí y modificarlos posteriormente desde el inspector. Y habría sido súper sencillo porque los habrías creado de forma mucho más visual que si los tuvieras que crear en el inspector en todos esos efectos o atributos de vídeo a la vez desde el inspector. Entonces, pues bueno, esto es una forma de ahorrarte bastante tiempo. Voy a hacer Comando Z, Comando Z, voy a venir hasta capa de ajuste, voy a hacer Control V para volver a contraerlo. Todo esto, por cierto, que acabo de hacer aquí desde una capa de ajuste, este editor de animación se puede abrir en cualquier clip de vídeo. Y nada, como ves, esto te puede ahorrar mucho tiempo. Que sepas que todo esto te lo explico evidentemente en mucha mayor profundidad tanto en el curso básico Final Cut Pro X como sobre todo en el curso de Final Cut Pro X avanzado en el cual te hablo de organización, te hablo de edición avanzada, te hablo de funciones avanzadas, te hablo de audio, etcétera, etcétera, para que masterices tus conocimientos de edición. Pero te recomiendo sin duda que pases antes por el curso de iniciación básica si es que todavía no tienes unos conocimientos básicos. Porque hay cosas, sobre todo las cosas más avanzadillas, que no las explico evidentemente en el curso básico para que no os estalle la cabeza. Vamos a seguir con el siguiente truquito, la siguiente herramienta, la siguiente acción de edición. ¡Qué pareado me he pegado! Bueno, vamos a seguir con la siguiente acción que considero que es muy, muy útil a la hora de ahorrar tiempo Final Cut Pro X. Imagínate que tú quieres mover este clip de aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero no puedes, fíjate que si amplío la línea de tiempo, vemos como este audio está conectado al clip de la izquierda. Pero entonces, claro, no podríamos mover libremente el clip de la izquierda porque se estaría llevando consigo el clip de audio. O sea, puedes hacerlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que abajo tenías un sonido que pertenece realmente a este clip, solo que lo he puesto un poquito más adelantado por el hecho de darle un in y un out, es decir, como una especie de entradilla, una transición de entrada y lo he puesto un poquito adelantado al clip al que realmente está representando. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es vamos a coger este audio, ¿vale? Y vamos a reconectarlo en este clip. Entonces vamos a simplemente a tener el audio clicado, entonces clicamos el clip de audio y venimos aquí, hacemos alt, bueno, alt o option, como quieras llamarle, comando, y clicamos en el clip al cual lo queremos vincular o reconectar y volvemos a clicar sobre este clip, ¿vale? Fíjate lo que pasa, ¿has visto este enlace? Si le doy a comando Z, fíjate que estaba aquí, ¿vale? Ahora voy a hacer alt, comando Z para volver a rehacer la acción y vemos que lo tenemos conectado y lo podríamos poner aquí si quisiéramos, ¿vale? Y no se habría desplazado este clip que tenemos debajo. ¿Por qué? Porque ya no estaría conectado a este, sino a este. Voy a hacer comando Z, ¿vale? Y nada, estos son truquitos de edición, acciones, atajos de teclado que puedes utilizar en todos tus proyectos para ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo en cada uno de ellos. Y nada, dicho esto, espero que te haya gustado. Si tienes sugerencias para los siguientes vídeos, abajo lo dejas en la descripción. Acuérdate de echarle un vistazo a los cursos de Final Cut por X que también te dejo en la descripción. Si tienes cualquier sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Como siempre, dale like, suscríbete a este canal, comparte el vídeo con quien pienses que le puede resultar interesante. Como siempre, te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí. ¡Gracias!